El cortero hay como un cual, aunque se me borrai Disparcero, ¿por qué? No te lo te tomai Te he buscado y te he encontrado, todo en un solo rato Y por la ansia de perderte, te tomaré una foto Te tomaré una foto Te recordaré por siempre, aun si no quedas Me casaré contigo, no te lo esperes más Ahora me hace reír, pensarte conmigo Te he perdido, se sabe, te tomo la foto ¿Por qué escaparías pequeña desde mi mano? Y un día se transformará, pero se enoja Y te olvidarás de mí Cuando llueve, perfiles y casos se cuidan de ti Será hermosísimo Por ti tienen un solo sabor, alimía y dolor Quisiera, solo que ahora pueda pronto irse esta noche Y lo que siempre me dijiste, nunca más te regreso Y quiero amor y todo lo que siempre sabes ser Y quiero indiferencias si solo quieres herirme Y quiero indiferencias si solo quieres herirme